Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. Un carro bomba explotó esta madrugada en Argelia. En este departamento el atentado dejó una persona herida y destrucción en el edificio de la Alcaldía Municipal. Durante el fin de semana también se registraron otros hechos violentos. En el departamento del Cauca se presentaron asesinatos de un líder social en Caldono, un comerciante en Totoró y tres hermanos en zona rural de Bolívar. En Galapa Atlántico investigan la muerte de una bebé de tres meses con signos de violencia sexual. Al parecer habría sido abusada por su padrastro, un joven de 17 años. Aterrador. El cuerpo de la menor permanece en medicina legal a la espera de una necropsia. Sus familiares claman justicia. Autoridades entregaron un balance positivo de las manifestaciones por el Día del Trabajo. El reporte en todo el país señala que se llevaron a cabo de manera pacífica y con moderada asistencia. En 293 municipios de Colombia dijeron adiós al tapabocas. Unas 18 millones de personas en 12 capitales del país pudieron acogerse a la medida que empezó a regir desde ayer. La norma no aplica en instituciones de salud ni transporte público. En colegios regirá a partir del primero de mayo. El gobierno advirtió que 99 municipios en todo el país están en riesgo de posibles hechos de violencia para el día de las elecciones presidenciales por cuenta de grupos armados ilegales como disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo, entre otros. Y en RCN Mundo tenemos memoria. Hoy los habitantes de Bojayá, en el Chocó, recuerdan los 20 años de la masacre de 79 personas cometida por las FARC en el año 2002. Rendirán homenaje a las víctimas. Noticias RCN reveló que agencias de inteligencia investigan el ingreso de dineros rusos a Colombia desde el 2019. Hasta marzo de este año han entrado más de 150 millones de dólares al país, al parecer, para financiar movilizaciones, bloqueos y actos violentos durante las jornadas de protesta. La JEP compulsó copias a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Corte Suprema de Justicia para que se investigue a las 64 personas que, según alias Otoniel, estarían involucradas con el Clan del Golfo y otras actividades criminales. En la lista aparecen exgobernadores, exsenadores, exministros, también exdirectivos del DAD, líderes políticos y miembros de la Fuerza Pública, entre otros. Las autoridades ucranianas tienen previsto evacuar hoy más civiles de la ciudad portuaria de Mariupol, luego de que decenas fueran puestas a salvo después de pasar semanas atrapadas bajo el fuego ruso en un complejo siderúrgico. Y en deportes les contamos nueva victoria para el ciclismo de nuestro país. Los escarabajos siguen imparables. Ya son 15 victorias de etapa las que consiguen los pedalistas de nuestro país a nivel internacional. Y el último título fue de Iván Sosa en la Vuelta a Asturias, quien se prepara además para el Giro de Italia. En el entretenimiento, Maluma puso a medallo en el mapa. Asistentes, fanáticos y expertos han aplaudido el espectáculo del sábado en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, que ha sido catalogado como uno de los mejores del año. En RCN Mundo, estamos conectados con usted. RCN Radio y RCN Radio.com